El próximo presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro, anunció que durante su gestión se sancionará a las mineras que incurran en ilegalidades y adelantó que se puede llegar hasta la suspensión, pues es un tema en el que no habrá acuerdos económicos y tendrá mano dura. Tendremos que sancionar, tendremos que estar verificando cuáles son las actividades que están realizando y ver que no estén contaminando y nosotros con la autoridad municipal pues podemos clausurar en el tema de medio ambiente, en el tema de protección civil y la verdad es que tampoco nos da miedo ni tenemos empacho en hacerlo. Llegamos a gobernar Guanajuato sin ninguna atadura, sin ningún compromiso económico con nadie y eso nos da la libertad de poner orden y de estarles diciendo a la gente que no se quieran pasar de vivos ni que se quieran pasar de listos con los guanajuatenses. Entonces, qué bueno que generan empleos, qué bueno que vienen a Guanajuato, pero pues todo el mundo tiene que hacer caso de los reglamentos y de la ley porque es en beneficio de nuestra ciudad. Al rato los canadienses y los americanos se van y nosotros somos los que nos quedamos a vivir aquí en la ciudad. Ya el 10 de octubre que estemos en el gobierno municipal, a lo mejor la primera semana o la primera quincena tendremos un panorama real de cómo está la situación y en base a eso poder tomar las medidas pertinentes. Hoy que estamos en un tema de enlace y de transición, pues estamos pidiendo la información. Hay unas que no la dan más rápido que otras, pero el proceso va caminando despacio en algunos temas, más rápido en otros, pero pues ahí vamos. Detalló que uno de los primeros asuntos que atenderá durante su gestión será revisar las ilegalidades cometidas por las mineras en la capital y aseguró que se pondrá de lado de la ciudadanía guanajuatense. Como diputado estuvimos siguiendo el proceso de las mineras, los permisos que sí les otorgó la Semarnat, que no se haga pato el delegado ni la gente de la Semarnat porque sí les dieron los permisos y es por eso que están operando. Nosotros tenemos que ponernos del lado de los ciudadanos, del lado de nuestra ciudad capital, que debe estar protegida y cuidada de cualquier interés particular. Estamos conscientes que se generan recursos económicos importantes a través del fondo minero, que generan empleo, más o menos empleo, porque muchísima gente, los contratistas los traen de Durango, de Zacatecas, de Chihuahua, no toda la gente es aquí de Guanajuato. Entonces, pues vamos a estar revisando con la dirección de ecología y con la próxima administración municipal, pues estos temas de impacto ambiental, que sí realicen su actividad, pero que también cuiden las presas de jales, que no contaminen el río de Cata. Digo, afortunadamente hoy no ha habido desbordamientos, pero hubo algunas épocas donde se les venían los jales y todo el río de Cata lo llenaban de jales. Entonces, es importante que estemos cuidando nuestra ciudad. Aquí vivimos, aquí tomamos agua, aquí tenemos nuestras presas y que sí generen economía, que sí generen empleos, que generen riqueza, pero nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, lo más importante es darle certidumbre a las mineras, a los guanajuatenses, a la gente que tiene inversiones a través de este código territorial, de las cosas que vamos a estar haciendo en el Instituto Municipal de Planeación, que vamos a estar haciendo en desarrollo urbano. Pero bueno, pues nos toca a partir del 10 de octubre y todo por encima de la mesa, nada oculto y todo bajo la ley. No podemos estarnos brincando nunca a la ley. Navarro Saldaña afirmó que durante su gestión se privilegiará el derecho de los ciudadanos por encima de los intereses económicos de los extranjeros. A mí me preocupa muchísimo la gente que está allá por Calderones, que está por el Cubo, que está en los minerales, donde incluso la minera ha pensado en algún momento en sacarlos de su tierra, donde nacieron, donde tienen arraigo y quererlos mover a otra zona. Nosotros tenemos que estar del lado de los ciudadanos. Ahí nacieron, ahí vivieron y tienen un derecho, aunque sean o no sean dueños de la tierra, tienen toda la vida viviendo ahí. Tenemos que cuidar a nuestros ciudadanos. Por eso nos dieron su voto, por eso nos dieron su confianza, porque tienen y creen que vamos a salir juntos. Nadie adelante ni nadie atrás, juntos adelante en este tema. Entonces, que tengan los ciudadanos que todo lo que nos permita la ley lo vamos a estar haciendo del lado de ellos, que no nos vamos a excusar y que, bueno, pues primero la gente de Guanajuato, luego la gente que venga de fuera, sobre todo a generar riqueza. Está bien que vengan y pongan las minas, pero que también dejen los billetes y también dejen la lana. Y que contraten a la gente de Guanajuato, pues hay muchísima gente de fuera. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.